El día miércoles lo vamos a presentar, hay un proyecto muy integral de revitalizar el casco histórico de la ciudad. El día miércoles lo vamos a presentar para, de esa manera, bueno, lo que es nuestro patrimonio cultural y patrimonio arquitectónico se pueda apreciar y obviamente hacer un uso intensivo por todos los ciudadanos que en el casco histórico de la ciudad pueden encontrar teatros históricos, casas de valor patrimonial y por supuesto un espacio de encuentro como siempre. Bueno, ¿ha trascendido que inclusive se ha pensado en la posibilidad de techar algunos tramos de algunas calles históricas del centro de la ciudad de Rosario? En realidad conectar galerías más que techar, conectar galerías que nos permitan mejorar el paseo que no tiene que ver con techo sino con una conexión que permita darle una continuidad a algo tan propio de Rosario como son las galerías que tenemos en la ciudad. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que ha planteado el sindicato de peones de taxi de la ciudad de Rosario y que la tarifa está retrasada? Hay que esperar el estudio del ente de la movilidad que seguramente en los próximos días llegará al consejo que son los estudios oficiales. A partir de eso y tener los datos se podrá valorar y el consejo podrá valorar a ver si los datos implican el impacto que hoy nos están marcando los responsables de taxi. Gracias.